Y vuelven los peregrinos de Blanca Flor, correteando con regalos y llevando lo mejor. Ellos van por todas partes, saludándose entre pares, mientras corren contra el tiempo con sus propios malabares. Pero todo esfuerzo vale, porque lo hacen con amor, pues su meta es estar juntos y regalar lo mejor. La marca experta en dulzura te trae el mejor panetón, suave y esponjoso. Tú también sea un peregrino y regala lo mejor. Blanca Flor, lo rico de estar juntos.